Vamos a empezar este culto, este nuevo culto de primavera a otoño, con una oración. Padre nuestro que estás en el Santo Cielo, Señor, seas santificado más que nunca a tu santo y precioso nombre. Te pedimos, Señor, que estés aquí entre nosotros, que tu Santo Espíritu esté aquí y seas tú el que hable y no sea yo, para que todo sea hecho para tu honra y para tu gloria, que se derrame tu Santo Espíritu con fuerza hoy aquí y que llegue, Señor, a todos aquellos que lo puedan utilizar para acercarse a ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos todos de nuevo. Feliz Santo Sábado. Como en otras ocasiones, vamos a ver que lo que hemos hablado en la Escuela Sabática hay unas partes que hoy vamos a repetir en el culto. Y vamos a ver que es algo que tiene que ver con rodar. El título de esta parte va a ser La Rueda. Pero fijaros cómo pone con exclamaciones. La Rueda. ¿Por qué? ¡La Rueda! ¿Por qué? ¿Quién es el que dice esto? Esto es bíblico, es un texto bíblico. Vamos a ver dónde está. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que mostramos en el culto anterior. Recordad que estuvimos hablando de Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Vimos que eran capítulos paralelos y en los dos se hablaba de cuatro querubines. Lo que pasa es que había una diferencia interesante y es el orden en el que se mencionaban las diferentes caras que tenía ese querubín o esos querubines. Recordemos que en Ezequiel 1.10 habla de cara de hombre, de león, de buey y de águila, que lo hemos representado en la parte izquierda de las imágenes. Pero en cambio en Ezequiel 10 hablaba de querubín en vez de buey. Entonces, hombre, león y águila. Vimos que había un proceso de cambio. Aquí vemos la descripción del capítulo de Apocalipsis donde también se muestra esta distinción de los diferentes querubines. Aquí cada querubín tiene una cara diferente, pero se mantiene el mismo concepto. Vemos que en todos había una alternación del orden de estos seres que se mostraban, animales y el querubín, de estas caras. Pero vemos que el orden siempre variaba excepto en el águila, que era el cuarto. De eso hablaremos también en el próximo culto, si Dios quiere. Y vamos a ver que hay algo realmente interesante. Y diría que importante para comprender mucho mejor Ezequiel. Pero antes de eso, vamos a seguir recordando. Estuvimos hablando de que este hombre, este pionero Stephen Nelson Haskell, hizo una preciosa, diría yo, y muy acertada comparativa entre las cuatro caras de estos querubines, o los cuatro querubines de Apocalipsis también, con estas caras de hombre, ternero, águila y becerro. Y en el caso del becerro, bueno, los fue comparando con los cuatro evangelios. Algo muy interesante que, bueno, es muy bonito de leer. Lo recomiendo. Voy a leer, vamos a repasar la parte concreta del becerro, del buey. Porque es la que vamos a seguir estudiando hoy un poquito más, antes de llegar a lo que es la rueda, para comprender mejor lo que va a significar la rueda. Decía así Nelson Haskell, dice, Marcos, en su vida de Cristo, muestra su faceta de siervo. La segunda cara era del ternero, o del buey, el sirviente de los hombres. Esto representa el sacerdocio, los levitas que fueron elegidos para el servicio. Recordemos, ese buey representa también el sacerdocio. También vamos a leer más adelante, dice, por ejemplo, en el centro, la posición más exaltada y la posición más baja están representadas aquí. Dios en los cielos y Dios en la cruz, con este buey. Más abajo dice, cada bestia de carga, debajo de su carga, cada hijo de Dios con exceso de trabajo, es un recordatorio del Cristo que se convirtió en el servidor de los hombres. Cristo convertido en servidor de hombres. Aunque entró en el lugar más bajo, aún era el dador de la ley y es el juez de todos. Por lo tanto, vemos como este becerro también está relacionado con el juicio. Pero vimos que efectivamente había como una mutación, una transformación de ese buey que se veía en Ezequiel 1, esa cara que se veía en Ezequiel 1, y la que se veía en Ezequiel 10. Porque Ezequiel 10 dice que ya veía directamente, en lo que sería la cara del buey, veía un querubín. Y el querubín, evidentemente, implicaba todo lo que estaba viendo como un querubín. Todas las caras, pero había algo que se mantenía y eran los pies de becerro y vemos que un ave de las caras también. Por lo tanto, había como una transformación del sacerdocio, que aún tenía las bases del antiguo, pero que estaba como llevado a todos los pueblos. Fijémonos. ¿Qué más decíamos del buey? Recordemos 1 Corintios 9, del 8 al 11. ¿Digo esto solo como hombre? ¿O no dice esto también la ley? Dice Pablo. Porque la ley de Moisés está escrito. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso tiene Dios especial cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Recordemos como aquí relaciona al pueblo de Dios, el remanente con los bueyes. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe harar el que hara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto, etc. Aquí habla especialmente también de recibir ese diezmo. O sea, el que es buey, tiene que recibir ese diezmo. Y vamos a añadir una más, un texto más, que me lo comentó, Josep lo comentó en una escuela sabática, Josep Masó, que dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Qué significado toma esto ahora cuando vemos que habla del sacerdocio? Dice que sin bueyes el granero está vacío. ¿Cuándo se llenaba el granero? Se llenaba al final de las fiestas, recordáis, en otoño, se recogía todo y se llenaba el granero. Por lo tanto, ¿preparados para qué? Para la venida de Cristo, para ser transportados con él. Por lo tanto, sin bueyes esto no sucede. Por lo tanto, hace falta que alguien tome el agado y tire del carro, del carro o del trillo. ¿Para qué? Para separar el trigo de la cizaña, bueno, más la paja del grano, digamos. Aquí recordamos esta imagen que también utilizó Luis en sus predicaciones, donde vemos este hecho, como estos bueyes juntos, de dos en dos, van tirando del trillo el cual separa el grano de la paja. Vimos esta comparativa clara de ese tirar de dos bueyes. Vimos como ese Aleph, evidentemente, ¿a quién representa? A Cristo mismo, Aleph Beth, perdón, Aleph Tau. Era el alfa y la omega, es Cristo mismo, es Dios. Pero también está la parte de quién? La parte del buey en la tierra, la parte de quien representa a Cristo en la tierra, que también tira del agrado con él. ¿Para qué? Para trillar, para separar, para limpiar al pueblo. Por lo tanto, hay un trabajo ahí, y es el trabajo del cuarto ángel. Es el trabajo del cuarto ángel. Asociamos con esta imagen, si recordáis. Muy, muy significativa. Recordemos, es un forastero. Un forastero, Simón de Cirene, que viene y ayuda, y se encuentra en esa situación, como si no lo hubieran llamado, pero estaba ahí. ¿Y qué hace cuando está ahí? Va y ayuda a llevar a Cristo la cruz al Calvario, al Monte Calvario. Vamos a ver un poco más sobre Simón. Simón viene de Simeón, que significa oír. Pero si vamos más allá, vemos que viene de Shammah, que significa oír inteligentemente. No simplemente escuchar. Es escuchar y comprender. Es escuchar con fe. Pero además tiene advertir, al son, anunciar, atención, atender, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, ser dócil, entender, entendido, escuchar, exclamar, hacerlo fielmente, juntar, llegar, juntar, recordad, juntar, como las habillas, mirar, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, poner, prestar atención, pregonar, proclamar, publicar. Por lo tanto, es un predicador que oye inteligentemente y quiere proclamar. Recibir, resonar, saber, sonar, testigo. Testigo. Había un testigo fiel, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ver algo más. Porque Cirene, por ejemplo, en griego, la Strong la asocia simplemente con Cirene. Cirene, ciudad de África. Pero si vemos la raíz de Cirene, Cirene es Curene, pero la raíz es Cur, y vemos que también tenemos Curía, Curiacos y Curios. Y resulta que esta raíz nos lleva a qué? Como podéis ver. A Señor, a Dios, soberano. O sea, ¿qué? Fijaros qué interesante. El que viene, el forastero, el que viene de fuera, el que viene de oír inteligentemente, de conocer, se ve como casi obligado, entre comillas, a estar ahí debajo. Se ve en la situación y reacciona en consecuencia. Y ayuda a Cristo a llevar la cruz hasta el Calvario. Y fijaros que la connotación de Señor a Él también. A quien está representando este Simón de Cirene. Vimos que había una cabeza visible y una invisible. Hay dos tirando del carro. Dos. Por lo tanto, hay una connotación clara al tercer Elías aquí también. Y al que representa el pueblo en la tierra en ese momento. Tirando juntos del carro. Como dos bueyes. Aquí he puesto la comparativa de la señal de Ezequiel 9 puesta en la frente. Ese bab y ese tao. Esa señal y la comparativa con ese toro, ese buey, que es Cristo mismo también en la cruz. Fijaros qué interesante como ese buey y esa forma de los cuernos también hace esa comparativa con la señal también. Y si ese buey implica hombre, implica Dios. Si ese buey implica tierra, servicio y sacerdocio, implica Dios. ¿A quién está representando también? Nada más de ver esta imagen me vino a la mente este versículo. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y pensamos, evidentemente es espiritual. Evidentemente. Pero hay toda una serie de símbolos, toda una serie de imágenes, de cosas que pasaron en la vida, en la pasión de Cristo, que eso no es por casualidad. Eso no es por casualidad. ¿Y qué representa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, fijaros como llegando al buey, llegando al sacerdocio verdadero, llegamos a Cristo. A través del sacerdocio verdadero, llegamos a Cristo. Un pupurri, aquí se dice pupurri, es una mezcla, de lo que Javi presentó el otro día también, y lo que presenté yo, y todo junto, es realmente interesante, porque vemos aquí en el principio que dio Dios los cielos y la tierra, la frase en hebreo, el primer versículo de la Biblia, con esa cuarta letra que es Aleftau, y Aleftau es Alfa Omega, es Cristo mismo, y dijimos, mira, Cristo, cuatro, cuatro mil años, ahí está la profecía de que Cristo viene, pero también que vemos su gematría, su gematría, ¿qué quiere decir su gematría? Sus números, lo que numéricamente representa esta letra, esta unión, es 401, que si sumamos, ¿qué son? Cuatro más uno, es cinco, cinco, por lo tanto, por un lado es cuatro mil, es Cristo, por el otro lado, ¿qué es? Cinco, ¿qué era cinco? ¿recordáis que era cinco? Exacto, la gracia de Dios, que es la acción del hombre en conjunción con Dios, lo que el hombre puede hacer con la ayuda de Dios, por lo tanto, fijaros como, por un lado es Cristo y por el otro es la mano de Dios, es lo que da la actividad en la tierra a Dios, por lo tanto, es cielo y es tierra, es visible y es invisible, son las dos cosas, nosotros tenemos el cinco aquí en medio otra vez, un cinco que se une por arriba y que también se une por abajo, porque Aleph, ¿qué valor tiene? Uno, y Tao, cuatro, o cuatrocientos, es lo mismo arriba y abajo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, y a la vez que lo tenemos simbolizado y unido a qué, al candelabro, porque en el candelabro se representan muchísimas cosas y una de ellas, ¿qué es? Ese cuatro mil en el centro, hoy hablaremos del centro otra vez, pero de una manera más tridimensional y veremos cómo tiene que ver con lo de la escuela sabática y cómo es realmente algo impresionante lo que vamos a ver hoy, porque ya es que si no asumimos esto, vamos a quedar fuera, en el centro, el cuatro mil, por esos miles de años, ese cuatro mil cuando Cristo aparece, y a la derecha vemos qué, en el centro, Shavuot, ¿qué es Shavuot? La fiesta de las semanas, ¿qué es? Pentecostés, la cuarta fiesta, y diréis, ¿qué tiene que ver el cuatro con Pentecostés? ¿el cuarto ángel con Pentecostés? Sí, veremos por qué, hay unas lluvias, ¿verdad?, que pasan en el Pentecostés, hablaremos de eso, es la bisagra de las fiestas, es el centro de las fiestas, es lo que une a todas las fiestas, igual que el cuarto ángel lo une todo, vamos a ir viendo, pero quedémonos ahora mismo con este concepto del buey y de lo que representa, vamos a hablar más de esto, lo que os decía, la mano de Dios, ¿recordáis la mano de Dios? ¿recordáis la mano que guiaba a los ángeles, que los llevaba a los ángeles de Ezequiel 1, una mano que los movía debajo de sus brazos, de sus alas, que era la mano de Dios, dijo el enaguay, ¿recordáis? ¿y cómo definía la mano de Dios proverbios, no, cantares, era, ¿no?, como anillos de jacinto, o de berilo, que la palabra era tarsis, o sea, que estamos siempre en lo mismo, la mano de Dios es tarsis, el becerro en la tierra es tarsis, ¿no?, tenemos que ir uniendo estos conceptos porque son realmente poderosos, son muy potentes, ¿eh?, tenemos que tenerlos en cuenta. Vimos esta cita de Ana White, aquí es cuando Cristo camina en dirección a Maús, ¿eh?, con esos dos discípulos, empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Aleph, sería en hebreo, ¿verdad?, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento, al respecto de él, evidentemente, de Cristo, pero ¿qué símbolos hay al respecto del otro, del que le acompaña tirando al carro? Lo hemos estado viendo y veremos más, ¿eh?, el Moisés de hoy, dice, su fe debía establecerse sobre estas, ¿sobre qué?, sobre las profecías del Antiguo Testamento y los símbolos del Antiguo Testamento, por lo tanto, todo esto que vamos a ver hoy, lo que hemos visto ya, no son sólo curiosidades, no son sólo símbolos que salen por ahí, mira, qué parece, qué casualidad, no, 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 establecen la fe y es impresionante que algo así sea importante para la fe, pero es así, porque, aparte de leer y el oír, hay que comprender por qué se hizo todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, nos dará más luz al respecto de dónde estamos viviendo hoy, aparte de que sabemos de que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para quién, para los que, especialmente, para los que llegaron al fin de los tiempos, ¿no?, por lo tanto, no es de extrañar que todo esto se comente de esta manera. Bueno, pues vemos esta fusión, esta conversión, vimos a Ezequiel 1.10 con esa imagen, ¿no?, por un lado que ve un becerro, pero luego resulta que en 10, en el 10.14 ya ve un querubín en vez de un becerro, entonces, ¿qué vemos?, un querubín dentro de otro querubín. ¿Veis por dónde voy? ¿Me seguís? En Ezequiel 1 ve cuatro caras, buey, hombre, águila, león. En cambio, en Ezequiel 10 ve un querubín en vez de un buey. ¿Y el querubín qué tenía en esa visión? Las cuatro caras, ¿no? Por lo tanto, una sola cara tenía las cuatro. Es un querubín dentro de otro querubín. ¿Ese concepto nos suena de algo? ¿Una cosa dentro de otra cosa? Las ruedas, ¿verdad? Pues resulta que siempre es lo mismo. Y vamos a verlo en más cosas, ¿eh? Hoy no, el próximo día, pero vamos a verlo en más situaciones si os va a hacer comprender en dónde estamos. Es realmente apasionante cómo el Señor utiliza estos conceptos constantemente. Es como unas muñecas rusas, ¿eh? Que sacas y hay otra más pequeña, sacas y otra más pequeña, y otra más pequeña, ¿no? Pero vamos a ver que aún es más intrincado que todo eso. Un repaso de Tarsis para ir comprendiendo lo que vamos a ver. Una rueda dentro de otra rueda, lo vimos, ¿eh? Llena de ojos. Y eran como qué? Como el crisólito. ¿Y qué era crisólito? Tarsis. Tarsis. La mano de Dios con el dios de Jacinto, ¿qué era Jacinto? Tarsis. El cuerpo de Cristo como de crisólito, Tarsis. Recordéis eso también, creo que está en Daniel o en Apocalipsis. España, vimos que también era llamada Tarsis. La nave de Tarsis, la nave que lleva a los suyos, ¿no? El cuarto ángel y tercero de Elías, vimos que también estaba representando Tarsis, pero es el mensaje actual. Es el que representa a Cristo y la puerta del seis que es el significado así a grosso modo de Tarsis o Tarsis. La puerta. Y del seis, ¿qué vimos que era el seis? La última gran obra. Justo lo último que creó Dios antes del sábado, antes del siete, al hombre. Por lo tanto, el hombre tiene que hacer algo en todo esto. La mano del hombre tiene que hacer algo en todo esto. Es lo que nos toca hacer a nosotros. Vamos a ir recordando otra vez estos versículos y decís qué pesado con Ezequiel 1 o Ezequiel 10. ¿Por qué voy a ser un poquito más pesado? ¿Por qué? Vamos a leer luego por qué. Es que sin saberlo o sin darnos cuenta estamos haciendo lo que ya Dios nos pidió hacer. Vamos a verlo luego. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Estos eran los querubines con las ruedas, ¿no? Hacia donde el Espíritu les movía a que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían. Por lo tanto, iban como con una determinación hacia adelante. No se volvían. No iban para adelante y miraban para otro lado. No, no. En la dirección siempre determinada. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Resulta que ir derecho hacia adelante es la palabra ever, que significa propiamente región a través, pero usado solo como adverbio con o sin preposición en el lado opuesto. Significa. Especialmente del Jordán. Por lo general significa el este. O sea, que es como ir hacia el este. Es atravesar el Jordán y irse hacia el este. Cuando es ir derecho hacia adelante. Fijaros que interesante. Esto lo vemos en Ezequiel 1. A este lado, alrededor, a otro lado, a un lado, derecho hacia adelante, frente a, región más allá. Es del oriente, perdón, de occidente a oriente. Del oeste hacia el este. ¿Y quién viene del oeste hacia el este? La nubecita. ¿Cierto? Viene una nube del oeste hacia el este, que es la que ve Elías, ¿recordáis? La nube que trae la lluvia. Esperada. Y también, ¿qué más viene del oeste al este? Las naves de Tarsis. Están unidos. Ese concepto tenemos que tenerlo ya unido. De oriente, o sea, de occidente a oriente viene Tarsis. Viene de Tarsis. Pero hay otro que viene de oriente a occidente, que es Cristo. Pero todos van allí mismo. Muy interesante. Seguimos. En otros lugares también dice algo así. Dice, cuando andaban, andaban hacia las cuatro direcciones. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se dirigía la cabeza, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban. ¿Quién marcaba la dirección? La cabeza. La cabeza. Por lo tanto, hay una cabeza que guía a los querubines. Su propia cabeza puede ser, pero esa cabeza tiene que ser dominada por alguien para que vayan en buena dirección. Fijaros que tenemos, por un lado tenemos que es como ir hacia el oriente y por otro lado es ir en todas direcciones. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Contradición? ¿Recuerdad que el enaguay decía que una de las cosas que quería decir el hecho de que se movían como relámpagos o que salían relámpagos era la velocidad del mensaje? O sea que van a ir, digamos, hacia los judíos, digamos, pero irán por todo el mundo también. O sea, no solo en esa dirección. Por lo tanto, está claramente definiendo un mensaje del tiempo final. Ese mensaje último que será rápido. Ya veremos más cosas hoy. Por lo tanto, en todas direcciones. Hay una mezcla de los dos conceptos. Y entramos ya en el tema de la rueda. Y dices, bueno, has puesto una rueda de ocho radios de madera y de carro. ¿Y por qué has puesto esta rueda? Bueno, vamos a ir viendo por qué. Vamos a ir viendo por qué. ¿Qué tipo de rueda debía ver o debía conocer Pablo en su época? ¿Qué creéis? Porque cuando dijo rueda, algo debía asociar a rueda, ¿no? Ay, perdón, Ezequiel. Disculpa. Algo vio, ¿verdad? ¿Cómo eran las ruedas entonces? No eran de coche, evidentemente, como ahora, ¿no? Ni neumáticos ni nada por el estilo. Eran ruedas básicamente de carro. También ruedas de molino. Pero vamos a ver, ¿por qué no pones una de molino? Vamos a ir viendo porque es interesante el concepto. Vamos a ir viendo. Siempre nos hemos imaginado una rueda dentro de otra rueda algo así. Bueno, yo siempre, siempre me lo he imaginado así. Pero también dice que cada ángel, cada querubín tiene su rueda. Entonces, ¿cómo cada querubín tiene su rueda en esta situación? Es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, también puede ser quizás esta opción. Una rueda dentro de otra rueda. Vamos a ver que Elena White dice que es una cosa realmente difícil de saber. Es intrincado. Y por el hecho de ser intrincado, nada más ver esto se me ocurrió esto. Un reloj. ¿Por qué? Es que creo que define muy bien todo el tema. se está yendo un poco por las nubes. No. Es un concepto que me gustaría que lo tuvierais también porque el concepto de reloj ligado a todo esto es muy interesante. Es muy interesante. Pero ¿cuál es el mensaje final o cuál es el mensaje de los cuatro ángeles? Tiempo, ¿verdad? Y creo que no hay nada que represente mejor al tiempo que un reloj. Pero es que además el reloj por dentro es todo lleno de ruedas. que son engranajes también. ¿Recordáis a alguien alguna asociación que tenga como engranajes en su logotipo? ¿Por qué creéis que utiliza todo esto? Aquí veis que cada engranaje cuando uno se mueve ¿qué hace? Mueve a otro, ¿verdad? Y el otro cuando se mueve ¿qué hace? Mueve a otro mueve a otro mueve a otro y al final ¿qué hace? ¡Pam! Marca la hora. Por eso el concepto es tan importante tan interesante. Y vamos a ir viendo como en Enna White no se desvía mucho de esto. Evidentemente no dices un reloj de pulsera. Pero el concepto vamos a ver que va por aquí. Una rueda dentro de otra rueda. Seguimos. Vamos a recordar algo de lo que leímos el otro día y vamos a añadir muchas citas más alrededor al respecto de lo que Enna White dice sobre el concepto de una rueda dentro de otra rueda. Vamos a ver. Dice libertad individual y sin embargo armonía completa. Dice arriba, ¿verdad? Por lo tanto son ruedas que se mueven en sí mismas que tienen como una libertad individual pero que a la vez generan una armonía completa. El movimiento general de todas las ruedas es armónico. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace una ayuda a que la otra funcione y la otra también funcione. Está todo conectado. ¿Nos suena de algo este concepto? ¿Alguien que esté predicando todo está conectado continuamente? el Papa. ¿Por qué están obsesionados con ese concepto? Vamos a ir viendo. Más abajo dice los siervos de Dios saben que él está en acción para contrarrestar los planes de Satanás. Los que no conocen a Dios no pueden comprender sus acciones. Está en acción una rueda dentro de otra rueda. La complejidad de la maquinaria... ¿Qué está viendo el enaguayte aquí? De una maquinaria. En su época ya había relojes. Entonces, el concepto de maquinaria estará en los relojes y no sé en qué más podría estar en esa época. Pero es muy interesante. Una maquinaria está llena de engranajes, de ejes, que uno va moviendo al otro. Entonces, es una máquina lo que está describiendo. Entonces, Ezequiel vio una máquina. Vio una máquina. Es en apariencia tan intrincada que el hombre solo puede ver una confusión completa. El que no es relojero ve la imagen que hemos mostrado antes y dice, si el engranaje, que si el no sé qué con el otro. No entiendes nada. Pero, al final, da la hora. ¿No? Que eso es lo que importa. O sea, que el mensaje completo al final tiene que decir en qué punto estamos. Son las cinco, son las seis, son las siete. ¿Es de mañana? ¿Es de madrugada? ¿Es mediodía? ¿Dónde estamos? ¿Es de noche? Es interesante el concepto. Pero la mano divina, tal como la vio el profeta Ezequiel, está colocada sobre las ruedas. Fijaros que Ezequiel dijo que estaban, creo que ponía en algunos otros lugares, decía Elena White, que está la mano debajo de las alas. Y no sé si en la Biblia también lo dice así, pero dice que estaba en las ruedas también, la mano. O sea, que la mano lo llevaba todo, las ruedas, los ángeles, todo. Y cada parte se mueve en completa armonía, haciendo cada una su obra específica y sin embargo con libertad de acción individual. O sea, que forman parte de un todo, con un trabajo específico cada uno, pero al final la acción es individual en sí misma, pero parte de un todo. ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena de algo este concepto? Vimos que las ruedas tenían una obra. La obra de las ruedas es así. Por lo tanto, la obra del cuarto ángel, la obra del último tiempo, la obra que viene dando juicio, esa obra, es así. Por lo tanto, no esperemos ver una sola rueda girando sola y todos mirando esa rueda. Si tenemos que ver varias ruedas individuales, por lo tanto, puede ser cada rueda con su tema, ¿verdad? Pero que cuando ruedan, hacen que todo sea armónico. Es un ministerio polifacético, un ministerio completado por individuos que están haciendo un equipo. Y eso lo vimos también, Elena White también lo explicaba así, con diferentes dones. Y cada uno con un camino individual, pero a la vez grupal. Es impresionante, eso solo Dios lo puede llevar. Vamos a ir viendo ahora toda una serie de citas y vais a ver qué lenguajes está usando Elena White aquí. Me gustaría que estuvierais atentos al lenguaje que va a ir usando aquí Elena White, porque algunos se pueden llegar a sorprender, creo yo. Sobre todo aquellos que rehusan de lo místico y nos acusan de místicos. Vamos allá. El trabajo mental y muscular es benéfico. Cada facultad de la mente y cada músculo del cuerpo tienen una función diferente. Una rueda, un engranaje, ¿verdad? Cada uno tiene una función diferente. Y todos, y dice todos, no vale solo ejercitar la pierna, solo ejercitar el brazo, no, todos deben ejercitarse a fin de desarrollar y gozar de un vigor saludable. Cada rueda del mecanismo viviente debe ser controlada. Por lo tanto, fijaros en qué concepto está metiendo la rueda ahora de un mecanismo. Ella tenía claro lo que es una rueda y un mecanismo y lo quería expresar así. Por lo tanto, esas ruedas también son qué? Ese conjunto de ruedas qué es también? Ese conjunto de mecanismos qué es también? Un cuerpo. Un cuerpo. Si alguien es la cabeza y alguien es el cuerpo, es la iglesia. Fijémonos también en el concepto. El cuerpo es la iglesia y cada músculo tiene que estar ejercitado. Todos ellos, o sea, cada uno de los que forman la iglesia, cada individuo tiene una misión individual que es armónica con el resto. Todo el organismo debe ejercitarse constantemente para ser eficiente y cumplir el objetivo de su creación. Constantemente. Se ejercita constantemente. Ninguna rueda puede dejar de girar. Porque si una gira, ¡clac! Se encaja con la otra y la otra y la otra y al final no se mueve. La hora no marca. Por lo tanto, no podemos predicar, no podemos profetizar. No podemos decir en qué tiempo estamos. Todos deben moverse para ser armónicos todos. Siguiente. El desayuno de las gentes, página 762. La hora de muchos puede parecer restringida por las circunstancias, pero donde quiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. Por lo tanto, engranaje, toca otro engranaje, otro, 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 hasta las partes más lejanas de la tierra. Todo está conectado. La obra que Cristo hizo cuando estaba en la tierra parecía limitarse a un campo estrecho, pero multitudes de todos los países oyeron su mensaje. Pone a ejemplo a Cristo. Empezó ahí, en un pequeño pueblo, pero mira. Con frecuencia, Dios emplea los medios más sencillos, los medios más sencillos para obtener los mayores resultados. Es un plan que cada parte de su obra dependa de todas las demás partes. ¿Qué dice? Es importante que cada parte sea interdependiente de la otra. O sea que no podemos desestimar ninguna parte del todo. Porque esa parte es importante para el equilibrio total de la iglesia. Cada punto del mensaje también, porque veis que está mezclando constantemente conceptos de persona-mensaje. También, está hablando aquí de los hermanos. Pero hemos visto que también te ha hablado del mensaje, por lo tanto no se puede separar una cosa de la otra. Tanto el hermano como el mensaje, todas las pequeñas partes de esa iglesia deben estar en comunión, en unión y una mueve la otra. Interdependientes, dependemos los unos de los otros. como una rueda dentro de otra rueda y que actúen todas en armonía. El engranaje de un lado depende del otro. Si el uno se para, él no se mueve. No podemos ir por nuestra cuenta. El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones este concepto ¿os suena de algo? Este concepto vibracional cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la Tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos. O sea, que tendrán trascendencia horizontal en el sentido espacial, llegará a toda la Tierra, pero también tendrá trascendencia temporal. Lo que hagas aquí, si eres un buen engranaje, si el mensaje que estás buscando, esa parte que tú estás investigando, la que sea, esa, es importante, el engranaje más pequeñito. No somos una caja de piezas ahí puestas una encima de otra, somos un engranaje. Es impresionante. Somos una maquinaria viviente porque Dios está vivo. Somos el cuerpo vivo de Cristo. El evangelismo 73, una gran obra por medios sencillos. El rasgo resaltante de la operación divina es la relación de la mayor obra que puede efectuarse en nuestro mundo por medios muy sencillos. Es el plan de Dios que cada parte de su gobierno dependa de todas las demás partes. Una depende de todas las otras. siendo el todo como una rueda dentro de otra rueda que trabaja con entera armonía. El Señor obra sobre las fuerzas humanas haciendo que su espíritu toque cuerdas invisibles y hablamos otra vez pero fijaros ahora hasta dónde llega la vibración y la vibración alcance hasta la extremidad del universo otra dimensión esto es multidimensional también esto es una puerta multidimensional también pero fijaros cómo el mundo de la nueva era habla mucho del tema vibracional y sienten vibraciones y hablan del efecto mariposa que lo que haces aquí genera otra acción y otra acción y en la otra punta del mundo se desemboca un huracán fijaros en dónde está la imitación del original el original es una rueda dentro de otra rueda es muy interesante ¿por qué Satanás coge este concepto? porque parece que todo está como bueno ya se va haciendo es como una consecuencia otra y va como dándose y el universo como que lleva el control pero ¿quién mueve la primera rueda? ¿quién es el primero? ¿cuál es la consecuencia de eso que estás haciendo? ¿todo lo que pasa es puro capricho del universo? ¿tú lo puedes controlar? ese es el concepto ese es el error fijémonos vamos a seguir porque realmente dice lo que necesitamos ahora son hombres como Caleb hombres que sean fieles y veraces la indolencia distingue demasiadas vidas actualmente esas personas apartan su hombro de la rueda cuando debieran perseverar y poner todas sus facultades en ejercicio activo su hombro de la rueda de empujar la rueda ministro de cristo despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará cristo fijaros en qué contexto está puesto esto dejas de empujar la rueda estás dormido cuando viene aquí viene el esposo salida a recibirle estás dormido ¿por qué? porque dejaste de empujar la rueda ya no quisiste ser engranaje nunca más formar parte de la maquinaria joyas de los testimonios tomo 2 necesitamos confiar en dios creer en el y avanzar la incansable vigilancia de los mensajeros celestiales y su incesante actividad es un es un ministerio en relación con los seres terrenales nos muestra como la mano de dios está guiando una rueda dentro de otra rueda el instructor divino dice a todo aquel que desempeña una parte en su obra como dijo antiguamente a ciro yo te ceñiré aunque tú no me conociste ¿en qué contexto está poniendo esto? en ciro el llamamiento de ciro todo lo que hizo ciro ciro ¿qué hizo? ¿conquistó a quién? a Babilonia ¿eh? ¿y mandó restaurar? Jerusalén ¿y algo concreto de Jerusalén? el templo ¿y qué pasaba con el tercererías y el cuarto ángel que tenía que restaurar? el tabernáculo caído de de David fijémonos que interesante porque gana Babilonia libera al pueblo y esto sabemos sabiendo lo que a ciro se le asocia ¿qué se le asocia a ciro? vamos a leer unos versículos están abajo ¿qué dice de ciro? o sea Dios dice de ciro es mi pastor es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero ¿veis en qué contexto estamos en una rueda dentro de otra rueda? es el mensaje del tiempo final salid de ahí pueblo mío salid de ella pueblo mío salid de Babilonia es lo que hizo ciro así dice Jehová asungido a ciro claro es interesante también un hombre pero el contexto de Cristo también al cual tomé yo por su mano derecha la mano de la fe para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él las puertas y las puertas no se cerrarán estamos hablando de puertas que hay que abrir hay que estar en la puerta para abrir puertas ¿quién era el que abría y nadie cerraba? o el que cerraba y nadie abría la llave de David la llave de David pero Cristo mismo también es el Cristo evidentemente es el Cristo claro por lo tanto fijaros como lo que hace ciro eso es lo que vale por lo tanto si él no abre la puerta nadie entra ¿quién es ciro hoy? ¿Trump? fijaros que interesante porque fijaros a quién están poniendo como ciro a Trump ¿pero veis a dónde estamos llegando? ¿a qué punto de imitación tan bestia estamos llegando? que por un lado tenemos al Papa que te marca en la frente sin problema los miércoles de ceniza y por otro lado tenemos a Trump que es la segunda bestia primera y segunda bestia y las dos bestias resulta que están metidas en este contexto de el varón vestido de lino los ángeles destructores y los cuatro querubines con las ruedas una dentro de otra o sea todo ese contexto de Ezequiel 1 Ezequiel 9 Ezequiel 10 todo eso es el cuarto ángel y la imitación si vamos a ver más imitación hoy y muy actual muy actual unidad en la diversidad para el profeta la rueda que había dentro de otra rueda y la apariencia de los seres vivos que estaban relacionados con ellas eran cosas intrincadas e inexplicables por lo tanto no pensemos ahora a ver todo clarísimo pero sí que ¿qué tenemos que ver? que esa intrincación al final está movida por Dios que no vemos el final de todo esto ¿con dónde va a acabar todo esto? ¿cómo va a desarrollarse? pero sabemos que Dios lo lleva cada uno tiene su trabajo cada uno mueve un engranaje pero al final todo va en la misma dirección y eso es lo precioso de este ministerio lo precioso del mensaje del tiempo final es igual quien se mueva es igual quien diga al final suma al resto hace que la otra rueda se mueva lo que el otro día dijo Javi mueve mi rueda lo que yo dije movió la rueda de Josep movió Josep movió la rueda de Josep del otro Josep hay dos aquí y así van moviéndose las ruedas y eso es impresionante pero se ve la mano de la sabiduría infinita entre las ruedas y un orden perfecto en el resultado de su obra orden perfecto al final cada rueda dirigida por la mano de Dios obra en perfecta armonía con toda otra rueda se me ha mostrado que los instrumentos humanos propenden a procurar demasiado poder y a tratar de controlar ellos mismos la obra la rueda o sea no yo lo que yo diga que me admiren a mí que me admiren a mí yo hago girar todo no os preocupéis yo quiero dominar la rueda quiero dominar la obra y ser la rueda y eso hace que que se destruya la maquinaria como mucho genera otra pero no funcionará como esta desde luego que no funcionará como esta incluyen excluyen demasiado de sus métodos y sus planes al señor Dios el poderoso artífice y no le confían todo lo relativo al progreso de la obra nadie debe imaginarse por un momento siquiera que puede manejar las cosas que pertenecen al gran yo soy en su providencia Dios está preparando un camino eso está escrito entre 1900 y 1910 no he podido ver exactamente la fecha los últimos años de su vida fijaros lo que está diciendo en su providencia Dios está preparando un camino para que la obra pueda ser hecha por agentes humanos pero y en ese momento no no se estaba haciendo una obra ¿qué preparaban? ¿qué se está preparando? ¿qué estaba preparando Dios? ¿qué estaba preparando Dios? hay unos cultos que se llaman del tercer al cuarto ángel lo recomiendo encarecidamente y comprenderemos más qué es ese camino que estaba preparando Dios estaba preparando el cuarto ángel estaba preparando al pueblo para esa entrada para la venida el inicio de la venida de Cristo para eso estaba preparando al pueblo ¿para qué? para que una obra pudiera ser hecha por agentes humanos por bueyes por lo tanto esté cada uno en su puesto del deber para desempeñar su parte en este momento sabiendo que Dios es su instructor que cada uno se mantenga en su lugar por eso decía velad y orad ¿no? Helena White decía velad y orad velad y orad ¿por qué? porque Dios está preparando un camino y si cuando lo veas no lo reconoces te vas a ir por otro está preparando el camino del cuarto ángel preparados estar de pie estar atentos llegó el día se presentó ante ellos el camino y tiraron por otro lado entonces el becerro de Efraín pasó a ser un querubín pero ese no ellos no fueron querubín siguieron siendo becerros ¿eh? no hubo una transformación del sacerdocio en ellos sino que hubo que salir otro que tenía una base de ellos pero que era nuevo que era como un querubín un querubín con las cuatro caras como los cuatro estandartes con Cristo en el medio con el tabernáculo en medio ese es el pueblo de Dios que quiere Dios que estén a su alrededor siempre por eso se transforma de un buey a un querubín con todas las cuatro caras el pueblo de verdad de Dios ¿eh? es muy interesante esto fijaros como Elena White ya estaba preparando este momento y estamos viviendo ese momento es lo más emocionante y luego hay un concepto aquí muy interesante una llave inglesa entre las ruedas y lo vi le busqué la traducción y sí era esto se traduce como llave inglesa o sea una herramienta entre las ruedas ¿sabéis que la llave inglesa tiene esa forma ¿no? que es un palo y al final tiene pues dos cuernos ¿no? ¿nos recuerda algo esto? también ¿verdad? la BAP recuerdo la lectura paleohebrea de la BAP que era como una Y al cuerpo de Cristo ¿verdad? el capítulo 6 de Esaía se encierra una lección profunda e importante para todos los trabajadores de Dios estudienlo con humildad y oración fermiente también los capítulos 1 y 2 de Ezequiel debieran ser estudiados directamente ¿qué estamos haciendo? yo cuando lo vi me quedé pasmado porque no recordaba esta cita no sé si la había leído alguna vez a lo mejor ya la he presentado y no me acuerdo también puede ser pero el concepto de ver que estás haciendo algo que el Señor te lleva a hacer algo a presentar algo que ya estaba recomendado hace ciento y pico de años que tenía que hacerse es realmente apasionante y si no se te ponen los pelos de punta estás muerto ¿eh? y el capítulo 6 de Esaías es el llamamiento de Esaías ¿eh? el capítulo 6 de Esaías es el llamamiento de Esaías cuando lo llama al servicio ¿y qué dice él? heme aquí envíame a mí heme aquí envíame a mí escoge a un pueblo el Señor escoge a un representante escoge al profeta ¿y lo está uniendo con qué? con los capítulos 1 y 2 de Ezequiel ¿y nos quedamos tan tranquilos después de ver esto? ¿no? 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 por lo tanto los capítulos 1 y 2 de Ezequiel también deben ser estudiados con humildad y oración ferviente no son tonterías no son casualidades no son dibujitos ¿eh? hay que entender esto las ruedas dentro de ruedas representan en este sí perdón representadas en este símbolo significarían confusión para el ojo finito otra vez estamos en lo mismo no acabo de ver tantas ruedas una dentro de otra ¿no? pero una mano de sabiduría infinita que se revelaba en medio de las ruedas de la confusión quirúrgica un orden perfecto pues cada rueda actúa en el lugar correcto y en perfecta armonía con cada una de las otras partes de la maquinaria además cada uno en su lugar ¿vale? cada uno en su lugar este engranaje por mucho que quiera no podrá ser el otro engranaje y si se empeña en ser el otro engranaje se saldrá de su lugar y la maquinaria se va a parar entonces si hay uno que predica hay otro que tiene otro don y otro tiene otro don y otro tiene otro don bueno pues todos somos maquinaria todos y nadie es menos importante el engranaje más pequeñito de todos lo que dice aquí es que el engranaje más pequeñito de todos metido en el eje más pequeñito de todos si deja de girar se para todo pronto cada uno de nosotros estemos predicando aquí en público o no tenemos una labor al día a día que es ese pequeño engranaje que hace que gire todo no podemos pararnos si vamos más lentos será la obra más lenta si vamos más rápido más rápida si nos paramos que ahora el señor quizás quita a lo mejor ese engranaje y pone otro que haga su trabajo la maquinaria siempre se va a mover queremos ser ese engranaje es la pregunta creo los que tienen muchos talentos y los que tienen pocos deben trabajar en forma unida como una rueda dentro de otra rueda y si todos tienen su gran responsabilidad para con Dios pueden tener su voluntad desempeñar su parte de acuerdo con su carga hay lugar para todos para todos que nadie diga yo soy inútil que nadie diga porque al menos un don tenemos es promesa que nadie diga que no puede servicio cristiano página 164 deben instruir a los miembros de la iglesia acerca de cómo abordar y desempeñar este ramo de la obra que es para nuestras sociedades misioneras y publicaciones con una rueda dentro de otra rueda el movimiento de esta rueda interna mantiene en acción saludable y poderosa la rueda externa está hablando de las publicaciones aquí ¿cuál serían las publicaciones hoy? los vídeos ¿verdad? el hacer vídeos el hacer powerpoints toda esa historia de venga ahora aquí ahora allí ese engranaje interno hace que la rueda externa sea más grande entonces aquí el concepto sí que es una rueda pequeña y dentro otra más grande y otra más grande ¿verdad? la de dentro mueve y mueve la de fuera que es la que todo el mundo ve la gente ve aquí oh mira el powerpoint y tal pero dentro que ha habido investigación ha habido falta de sueño ha habido momentos difíciles ha habido toda esa rueda ese engranaje que parece que es trabajo sucio al final se convierte en una rueda muy grande que es la que la gente ve y es el mensaje final es muy interesante esto no nos cueste no nos pese hacer lo que tengamos que hacer no nos pese es igual lo que importa es que la rueda grande la que va afuera ruede si no rueda no sirve de nada si esta rueda interna cesa en su acción el resultado puede verse en una vida y en una actividad disminuida en la sociedad misionera y de publicaciones si no se mueve lo de dentro no hay vídeos si no hay diezmos no hay vídeos si no hay ofrendas no hay vídeos el engranaje de las ofrendas y los diezmos también sirve no puedo hacer nada no se hace nada estoy solo estoy perdido bueno pero puedes dar un diezmo eso es un engranaje eso es un movimiento ya has movido una rueda ¿qué podemos hacer? es lo que tenemos que preguntarnos ¿qué podemos hacer? cuerpos fuera de control revivamientos modernos página 51 de ninguna manera debe animarse esta clase de culto la misma clase de influencia se manifiesta después de haber pasado el tiempo en 1844 ¿qué ha pasado después de 1844? vamos a ver y aquí ya empieza el lenguaje especial que os decía se hizo la misma clase de presentación los hombres llegaron a excitarse y fueron agitados por un poder que se creía ser el poder de Dios moviéndose y agitando sus cuerpos una y otra vez imaginaos como que quede bien estar haciendo ¿no? como una rueda de carro se movían como una rueda de carro pretendiendo que no podríamos hacer esto si no fuera por un poder sobrenatural ¿cómo se mueve una rueda de cuadros? supongo que va caminando y va encontrándose piedras y bueno y va haciendo así y para adelante y para atrás y va haciendo un poco el movimiento así errático pero el fiscado no te pone la rueda de carro lo compara con algo malo ¿y lo compara con qué? ¿con manifestaciones de qué tipo? ¿de qué tipo son estas manifestaciones? ¿es situación rara? como si pensaran que viene algo sobrenatural es una situación espiritista es típico tipo pentecostalista o algo así ¿qué empezaba a darse ya en la iglesia entonces? o sea fijaros con qué relación esta rueda ahora ahora la rueda está relacionada con lo malo entonces hay una rueda que se coge a lo bueno y otra rueda que también se coge a lo malo había una creencia de que los muertos eran levantados y habían ascendido al cielo el señor me dio un mensaje para este fanatismo porque los hermosos principios de la verdad bíblica estaban siendo eclipsados ¿hay alguien hoy día que intente eclipsar la verdad bíblica con ruedas? ¿cómo pasaba entonces? vamos a verlo vaya lo quería poner que saliera luego pero cada nuevo establecimiento tiene como un hermano ayudador en la gran obra de proclamar el mensaje del tercer ángel Dios Dios ha dado a nuestros sanatorios la oportunidad de poner en marcha una obra que será como una piedra animada de vida que crece a medida que rueda una piedra viva que crece cuando rueda movida por una mano invisible otra vez la mano invisible pero ahora es una rueda de piedra que va rodando y conforme rueda se va haciendo más grande como si fuera una bola de nieve por lo tanto va girando pero cada vez es más grande y cada vez es más grande y cada vez es más grande ¿a qué nos suena esto? estuvimos hablando de esto ¿verdad? en una escuela sabática que esta piedra mística se ha puesta en movimiento dice Elena White ¡guau! si esto lo dijera Magama no sé quién dirían ¡guau! este tío es un crack yo quiero comprar sus vídeos pero lo dice Elena White ¿entonces qué? ¿es una de ellos también? ¿es una infiltrada de la nueva era? fijaros que mensaje que palabra que esta piedra mística se ha puesta en movimiento que así sea ¿no? bueno ¿qué más nos dice? ¿nos damos cuenta de cuánta gente en el mundo están observando nuestros movimientos? ¿nos damos cuenta? a veces nos sorprende ¿verdad? la de gente que nos llama y nos pregunta y no tenemos ni idea de que habíamos llegado tan lejos ¿verdad? llevo cinco años siguiendo y nos dicen nada hasta ahora ¿no? ¿cómo es posible? de los sectores de donde menos esperamos vendrán voces que nos instan a avanzar en el trabajo de dar al mundo el último mensaje de misericordia iglesia adventista llega un mensaje del último lugar de donde se lo imaginan ¿eh? de fuera y resulta forastero ¿no? también de fuera aunque ha estado dentro pero viene de fuera ¿eh? y resulta que da el mensaje el último mensaje de misericordia el último en el cuarto ángel ministros y laicos despierten otra vez mismo concepto estáis dormidos de donde menos os esperáis viene la voz sea rápido para reconocer y aprovechar todas las oportunidades y ventajas que se ofrecen al girar la rueda de la providencia wow otra vez que lenguaje ¿verdad? es que lo dice un yogui y todo el mundo lo flipa pero resulta que lo está diciendo en la white ¿por qué? porque Dios ya piensa así Dios habla así y genera las cosas de una manera similar entonces la imitación quiere eso también Satanás quiere hacer lo mismo que Dios hace entonces ¿qué hace? venga a dar vueltas a ruedas y a cosas ahora veremos ¿qué? ¿y qué dice? girar la rueda de la providencia hay que despertar para que la rueda de la providencia gire porque si la rueda de la providencia gire giran las otras esa es la rueda básica Dios y Cristo y los ángeles celestiales están trabajando con intensa actividad para controlar la ferocidad de la ira de Satanás para que los planes de Dios no puedan ser frustrados Dios vive y reina Él está conduciendo los asuntos del universo que sus soldados avancen hacia la victoria que haya perfecta unidad en sus filas déjelos llevar la batalla a las puertas como un poderoso conquistador el Señor trabajará para ellos el Señor va adelante trabajando para ellos para nosotros como un poderoso conquistador Josué fue un poderoso conquistador otra vez Ministerio Médico y creo que está la última de este estilo página 264 la rueda de la providencia está girando lenta pero necesariamente no sabemos cuán pronto el Señor dirá hecho es su venida se acerca su venida se acerca fijaros como la rueda iba girando lentamente pero luego al final sabemos que los movimientos serán rápidos tenemos que ver como esto conforme va va caminando como dice ella la piedra va haciéndose a vez más grande más grande y es una apisonadora es una apisonadora esto no lo para nadie ¿qué veis aquí? también el símbolo la esvástica pero bueno hoy no hablaremos mucho de la esvástica vemos una rueda dentro de otra rueda con otra rueda dentro con cuatro ruedas más y el símbolo del Tao y esta esvástica que si os fijáis es una cruz que da vueltas es una cruz que gira básicamente Falun Gong ¿os acordáis de Falun Gong y Falun Dafa? vamos a hablar un poco de ellos vamos a recordar lo que ya Víctor presentó vamos a pasar por encima unas partes muy concretas que hablan concretamente de esto y vamos a ver que es realmente impresionante Falun Gong literalmente se dice ¿qué significa? práctica de la rueda de la ley yo cuando leí esto me quedé plasmado práctica de la rueda de la ley Falun Dafa es una práctica espiritual religiosa china que combina meditación y ejercicios de Qigong con una enseñanza moral centrada en los principios de la verdad la benevolencia y la tolerancia cristianismo puro la rueda de la ley ¿qué rueda giran ellos? ¿es la misma rueda? ¿es el mismo engranaje? ¿recordáis un poco Falun Gong que hace? ¿a qué se dedica? está unido a Estados Unidos y a los jesuitas ¿para qué? desmoronan el gobierno chino comunista fueron echados de ahí los jesuitas y ahora China va a pagar por ello hay que desastabilizar a China ese es el conjunto y el resumen global de todas las conferencias que Víctor presentó pero hay que verla eso no vale creérselo ya está pero es muy interesante porque eso no es solo eso sino que están generando una especie de religión mundial una religión una manera de ser que no puedes decir que no porque es que es con da, benevolencia y tolerancia que es lo que dice el Papa pero con meditación y están haciéndose que las víctimas constantemente seguro que van a por ellos pero lo están haciendo muy público ¿para qué? para que la gente tenga compasión de ellos y digan pero si son buena gente hacen buenas cosas y no digo que los platicantes sean malos ni nada lo que digo es que esto se ha creado para una cosa concreta y fijaros como la manera de representar lo que ellos creen ya es imitación de lo que estamos viendo ahora y sigue resulta que tiene varios ejercicios vamos a leer el segundo párrafo dice el primer ejercicio llamado vía del fo mostrando mil manos está destinado a facilitar el flujo libre de energía a través del cuerpo y abrir los meridianos el segundo ejercicio vía de la estaca parada falun o sea es una estaca parada consiste en sostener cuatro poses estáticas cada una de las cuales se asemeja a sostener una rueda cuatro poses estáticas y cada una sostiene una rueda o suena de algo cuatro con cuatro ruedas porque cada uno sostiene una rueda eso nos suena de algo lo acabamos de ver ¿verdad? es Ezequiel ¿por qué quieren imitar Ezequiel? ¿por qué no se imitan otra cosa? ¿cogen un cuadrado o una cebolla? como diría otro que conozco ¿coge cualquier otra cosa? no cogen una rueda durante un periodo prolongado el objetivo de este ejercicio es mejorar la sabiduría mejorar la sabiduría ¿entonces qué estamos haciendo hoy? aumentar la fuerza que hemos dicho antes ejercitar cada músculo de nuestro cuerpo cada rueda elevar el nivel de una persona por lo tanto elevarse al cielo será ¿no? y fortalecer los poderes divinos o sea que tenemos poderes divinos somos Dios ¿vemos la imitación? ¿qué bestia es? y además en el segundo ejercicio hacen cuatro ejercicios ¿eh? es muy interesante porque el segundo ángel y el cuarto ángel están muy unidos es muy curioso que utilicen los mismos números pero bueno hay más hay más cosas hay otros ejercicios pero bueno me quedo con esto porque es básicamente lo que se acerca más a lo que hemos visto y estos son los ejercicios las posiciones estáticas del segundo ejercicio de Falun Daza ¿eh? fijaros como el primero coge una rueda y se está ahí un buen rato ¿eh? si veis el vídeo realmente es así con los ojos cerrados es así luego cambia y la lleva así luego cambia y la lleva así y así del rato cuatro ejercicios sosteniendo una rueda el símbolo principal de la práctica es el Falun rueda del Dharma o Dharmakakra en sánscrito en el budismo el Dharmakakra representa la integridad de la doctrina ¡guau! ¿y qué se supone que el cuarto ángel es o que está mostrando? la integridad del mensaje ¿no? o sea lo que decían los pioneros lo que venía de entonces el mensaje limpio puro sin contaminación es lo que se intenta hacer ¿verdad? pues ellos lo mismo la integridad de la doctrina la rueda que es su nombre la rueda de Dharma es esto girar la rueda de Dharma o sea no está quieta la rueda la rueda tiene que girar ¿por qué? porque si no gira no mueve las otras ¿no? es un engranaje tiene que girar esa rueda es muy interesante pero vamos a ver más no nos quedemos con esto vamos a ver más ¿vale? y es realmente apasionante lo que vamos a ver a mi juicio espero que lo sintáis igual porque es realmente poderoso ¿qué está imitando todo esto? dice y es el Zuan Falun significa predicar la doctrina budista y es el título del texto principal de Falun Gong bueno lo podemos dejar aquí pero la idea del concepto que os quiero que os quedéis es este símbolo principal una rueda que gira es el símbolo principal de Falun Gong y además ¿una rueda cómo? fijaros esta es la rueda que la representa ¿una rueda de qué? de ocho radios de ocho radios ¿por qué de ocho radios? ¿eh? infinito pero la rueda de ocho radios o la estrella de ocho puntas ¿a quién está significando? ¿a quién está simbolizando? ¿qué adoración está simbolizando? la adoración del sol ¿y si habéis preguntado alguna vez por qué ocho puntas? bueno la rueda de Dharma las enseñanzas de Buda reciben el nombre de Dharma y se dice que son como una rueda que gira y se traslada de un lugar a otro fijaros como los ángeles que se movían por todos lados todos dirigidos hacia un lado hacia otro según las condiciones e inclinaciones kármicas de esos habitantes o sea que allá donde se necesita como que se va moviendo hacia allí hacia un lado hacia el otro si tú vibras bien o vibras mal pues se va moviendo hacia un lado hacia el otro fijaros que interesante ¿no? es el concepto del mensaje del cuarto ángel que va por todo el mundo intentando llevar a las personas ¿a qué? a Dios ¿no? es el mismo concepto totalmente corrompido porque en este caso la energía la tienen ellos se supone hay que potenciar lo divino dentro de lo humano pero diciendo que tú ya tienes algo ahí dentro que hay que como hay que explotarlo hay que hacer que surja ¿vale? y eso es la unidad con el universo el giro de la rueda de dharma después de que Buda alcanzara la iluminación como respuesta a algunas peticiones surgió de su meditación estabilizada y giró por primera vez la rueda de dharma estas enseñanzas que incluyen el sutra de las cuatro nobles verdades y otros discursos constituyen la fuente principal del budismo inayana o vehículo menor más tarde Buda giró por segunda y tercera vez la rueda de dharma y enseñó los sutras de la perfección de la sabiduría y el sutra que destierne la intención respectivamente estas instrucciones son fuente del budismo el gran vehículo en las enseñanzas inayanas Buda nos muestra cómo lograr la liberación propia del sufrimiento y en las inayanas cómo alcanzar la iluminación total o budeidad por el beneficio de todos los seres ambas tradiciones florecieron en Asia al principio en la India y más tarde en otros países incluyendo el Tíbet hoy día empiezan a florecer en occidente en los centros kadampas de todo el mundo se celebra el día del giro de la rueda del dharma para una exposición más extensa sobre los tres giros de la rueda del dharma ¿por qué no son 25 giros? son tres giros o sea la rueda necesita tres giros Buda le dio tres giros a la rueda y ahí que esos son los giros que como que tú tienes que experimentar qué curioso ¿verdad? tres giros tres ángeles tres ruedas y la cuarta ¿por qué no la ponen? ¿qué? Buda es la cuarta el que tiene que venir alguien me dice bueno que puede ser el que se tiene que manifestar pero es muy interesante el concepto muy interesante que estamos en lo mismo en lo mismo concepto evidentemente no es la misma cosa pero van a llevarnos por ahí ¿por qué los quieren llevar por las ruedas? ¿y por qué los cristianos no queremos entrar en eso de las ruedas? ¿por qué nos dijo el enaguay que teníamos que comprender en oración el tema de las ruedas? ¿por qué? Ezequiel 1 es tan importante para este tiempo porque nos van a engañar con las ruedas si no tenemos claro lo que significan esas ruedas hasta nos van a gustar benevolencia tolerancia ¿quién no quiere eso? pero ya las tenemos ya las tenemos en la Biblia no hace falta ir a buscarlas a otro lugar por lo tanto tenemos por un lado una rueda parecida a la que vio quizás vio Ezequiel y en el otro lado la imitación la rueda del Dharma pero hay algo en estas ruedas y es algo interesante que vamos a empezar a entrar ahora 10 minutos ¿vale? y acabamos esto porque es importante acabar 1 de Reyes 7.25 dice y descansaba sobre 12 bueyes 3 miraban al norte 3 miraban a occidente 3 miraban al sur 3 miraban a oriente sobre esto se apoyaba la gran pila y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro ¿de qué está hablando aquí? la gran el mar ¿no? el gran mar de bronce que había delante del templo de Salomón que estaba sujetado por 12 bueyes qué curioso ¿verdad? y por qué ponen los bueyes ahí debajo por qué ponen los bueyes debajo del mar de bronce el agua ¿qué representa? el agua puede representar varias cosas el Espíritu Santo su derramamiento ¿verdad? pronto los bueyes son los que soportan el agua el peso de la sabiduría de Dios y aparte ¿qué representaba el mar? gente están llevando el peso del pueblo los bueyes vamos a ver más sobre esto es muy interesante muy importante los dirigentes el sacerdocio lleva el peso recibe el agua y la da al pueblo pero luego hay otras aparte del mar de bronce había otras que eran como unas pilas de bronce ¿qué le llaman? que eran más pequeñitas y eran móviles fijaros dice y la forma de las ruedas está hablando de las pequeñas ahora de las móviles la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro sus ejes sus rayos pero aquí rayos está mal traducido luego veremos por qué os imagináis ya directamente los radios ¿no? pero no sus cubos y sus llantas bueno están bueno sí podríamos decir que sí lo que pasa es que está traducido rayos y llantas están sobre están cambiados de orden en las palabras cuando lo miras en la strom pero bueno sí sus rayos sus cubos el cubo es el centro de la rueda y las llantas pues el círculo de la rueda ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿sí? tenemos los cubos los rayos y las llantas pero también hay unos ejes donde está el eje y sobre el eje rueda la rueda de carro ¿verdad? cuidado con esto atentos a esto todo era de fundición por lo tanto tenemos este aspecto el templo de Salomón el mar de bronce con toda el agua ahí recogida ¿y qué hace? a través de los bueyes fijaros que interesante yo no conocía este concepto no sé si es una si es una especulación una tradición judía no lo sé pero a través de los bueyes como una especie de grifo abrían y a la boca de los bueyes llenaban las pilas más pequeñitas que llevan ruedas de carro y evidentemente ¿cuántas llevan? cuatro porque si no se puede mover se caen ¿no? por favor empezar aquí a asociar ideas ¿no? cuatro ruedas el agua llevar el agua en movimiento ¿dónde lo llevas? y viene de la pila con los bueyes el sacerdocio repartiendo agua al resto y dices bueno entonces tenemos pila que es igual a mar de bronce los dos recipientes con agua y las ruedas igual a pila mar de bronce ruedas bueyes es que nos lo está diciendo está diciendo que las ruedas son los bueyes o sea todo lo que estamos diciendo hasta ahora nos podemos haber ahorrado porque podemos haber visto esta imagen y decir mira bueyes y ruedas ya está por una asociación de ideas clara ¿por qué lo hace así? ¿por qué lo hizo así? doce bueyes pueblo de Israel discípulos de Cristo doce tribus ciento cuarenta y cuatro mil fijaros todos estos conceptos y resulta que el mar de bronce acepta dos mil vatos de agua bueno podían ser mil quinientos novecientos no acepta dos mil vatos de agua y resulta que las pilas móviles aceptan cuarenta vatos de agua dices bueno podían ser treinta y dos veintisiete no cuarenta vatos de agua el dos mil sabemos de qué sabemos a qué nos lleva dos mil años viene Cristo pero los cuarenta el cuatro a qué nos lleva a qué nos lleva el cuatro a Cristo también vale pero vemos que son más pequeñitas estas ¿eh? ese cuarto ángel que reparte el agua ese pueblo que reparte el agua que la mueve es impresionante yo el concepto este es muy bonito además como el Señor lo deja así y nos hace asociar ideas y realmente es es apasionante ver esto hoy ¿no? la numerología aparte cuarenta vatos por diez vatos son cuatrocientos cuatrocientos vatos ¿qué valía cuatrocientos? la tau tau valía cuatrocientos la cruz vale cuatrocientos la cruz otra vez o sea que es la cruz que va repartiendo el agua a todo el mundo es su pueblo la cruz que son los dos bueyes con el yunque ¿cómo la llamamos? el yugo llevando el agua a todo el mundo a todo el mundo ay me ha salido una raya rara bueno bueyes quiere decir igual no dos me ha salido a la letra bueyes igual a ruedas de carro bueyes igual a ruedas de carro entonces en el agua vio también ruedas de carro en connotación mala ¿recordáis? pero es que las ruedas de carro tienen una connotación interesante vamos a ver también estamos acabando otra vez al versículo 1 de reyes 7.33 aquí nos da la definición que hemos visto antes pero vamos arriba vemos como una serie de en cada palabra tiene su su número strong para verle significado quiero que empecéis a ver los números que están puestos en verde y en azul vamos primero por el azul el azul que alguien me diga que es H3027 es que ya tenemos que saberlo ya son muchos años ya son demasiados años y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro sus ejes buah yat 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 que es yat es el costado traspasado de Jesús abagú 3.4 yat o sea yat el costado traspasado es que el eje y mano también pero está asociando eje entonces que hemos visto esta mañana que todo giraba alrededor de alrededor de que si el corazón nos va a 200 es que fijaros la forma de las ruedas se llama ofan y era como la de las ruedas de un carro sus ejes sus rayos sus cubos sus llantas todo era de fundición yat palabra primaria mano abierta indicando poder etc pero abajo vemos todo el tema ancho anchuroso bajo bastante brazo cargo compañía conducto consagrar costa cuidado dedo deuda dirección disposición bueno vamos adelante eje ahí lo tenemos espiga pero en este caso es la espiga de unir dos tablas orilla sobaco rotura costado zurdo la llaga del costado es el eje alrededor de donde rueda la rueda de carro en la rueda de carro gira alrededor de que de la llaga del costado traspasado de Jesús punto y al que no le guste pues que no mire pero es que va alrededor o sea todo se mueve alrededor del costado traspasado de Jesús se entiende esto volver a nacer si no se mueve alrededor de esto no es el mensaje del cuarto ángel no es mensaje de Dios punto se mueve este ministerio alrededor de Yad ¿cuánto hace? ¿cuánto hace sin darnos ni cuenta? ¿cuánto hace? venga vamos a ver cosas teníamos los bueyes que tiran del carro tenemos la cruz que es el yugo tenemos la carga del carro vamos a llegar joyas preciosas a todos lados donde podamos el carro que mira a mí me vino que era una barca no sé por qué el carro la rueda tenemos el centro de la rueda que es el eje que además está aguantando el peso de todo el carro ¿vale? aparte de girar las ruedas de hacer que la rueda gire porque si no hay eje no gira la rueda aparte de eso está aguantando el peso de todo el carro los bueyes tiran del carro y no se mueve si no está yata ahí para que se mueva la rueda ya puedes tirar el buey si no está el mensaje alrededor del costado traspasado si el mensaje no está cimentado en el costado traspasado no gira la rueda no hay movimiento no llevamos nada a nadie y tiramos pues ya puedes tirar al río si quieres no sirve para nada no hay mensaje no hay transmisión no hay nada y la rueda que es los ángeles ligado a los mensajes de los tres ángeles el cuarto ángel el cuarto ángel es el eje y rueda también lo veis es eje y rueda es todo lo une todo y todo en un iba a decir simple carro con un par de huellas es increíble lo que el señor nos estaba diciendo con cosas tan sencillas no y ahora vamos a las ruedas o fan las ruedas o fan oyéndolo yo se les gritaba a la rueda la rueda recordáis el título del culto de hoy las ruedas o fan oyéndolo yo se les gritaba la rueda gal gal por lo tanto o fan es ruedas pero gal gal también pero hay una énfasis diferente en gal gal ves que son dos palabras diferentes lo he puesto ahí en verde lo veis o fan que quiere decir pues una rueda hacer girar una rueda pero viene de ofir suena de ofir oro de ofir como oro de ofir quienes son los de aquí en oro de ofir es algo puro verdad esa rueda es pura es como el oro es como el oro y seguro que hay mucho más pero lo dejo aquí pero luego está el grito la rueda que le dicen gal gal a la rueda porque le dicen gal gal que falta hace si la rueda ya está girando para qué le vas a gritar la rueda o por qué por reduplicación absorber cosas ya eso no es no es una rueda lenta eso es rápido es como que hay una voz que le dice gira ya gira rápido mirad la rueda es un torbellino y aquí nos suena torbellino de dónde viene el torbellino lo primero que se nos ocurre cuando vemos torbellino que es elías ascendiendo verdad elías ascendiendo verdad en vida carro de israel el sujeto de caballo dicen allí y dónde viene esto viene de galal estuvimos hablando en puertas dimensionales hace muchos años de esto apartar correr encomendar enrollar tender lazo tiendes lazo y cazas por lo tanto te estás llevando a gente con esa rueda absorbiendo aspirando como un torbellino a gente todas las versiones de este versículo que he podido encontrar oí que a las ruedas las llamaban torbellino directamente torbellino algo vio algo especial algo espectacular podéis verlas todas leerlas todas algunas dice el galgal directamente otras dice carro por lo tanto eran las ruedas como de carro también la misma escritura nos lo dice oh ruedas torbellino por lo tanto aquí tenemos las ruedas como torbellinos eso es muy rápido la última gran obra es rápida un torbellino el diccionario bíblico evangélico que bueno es la misma descripción que dice el diccionario bíblico adventista nos dice que las ruedas en aquellos tiempos podían ser de 6 o de 8 rayos por lo tanto estamos por ahí de 6 u 8 rayos y otro concepto de rueda Proverbios 20-26 el rey sabio dispersa a los malvados y sobre ellos hace rodar la rueda vaya ¿por qué hace rodar la rueda? resulta que en aquellos tiempos aparte del trillo también se utilizaba un cilindro clavando también como piedras o puntas metálicas y para hacer lo mismo que hacía el trillo hacía el rodillo entonces es una rueda que va pasando por encima del grano y va separando el grano de la paja también por lo tanto y fijaros que el comentario bíblico nos dice que no es exactamente el juicio de los impíos sino que es una práctica de las investigaciones necesarias para separar lo bueno de lo malo o sea es inquirir para ver qué está bien o qué está mal es un juicio investigador además interesante y sabemos estamos en el concepto en qué concepto juicio de los vivos todo esto todo esto es juicio de los vivos y fijaros la rueda también para qué para discernir pero fijaros lo que dice aquí Daniel 7 de 9 al 10 estuve mirando hasta que fueron abiertos puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente las ruedas del trono de Dios son ruedas de fuego ardiente y qué dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos en ese momento o sea que están las ruedas debajo del trono pero Salmos dice Jehová reina regocíjese la tierra alegrense las muchas islas nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono o sea que las ruedas de fuego son el cimiento del trono de Dios y son justicia y son juicio las ruedas son justicia y son juicio y diréis ¿esto qué es? vamos a ver unos cuantos vídeos de estos ahora para acabar ya esto es lo que se supone que sería el la menorá el candelero esta es la visión digamos estándar de lo que la gente cree que es el candelero dos dimensiones lineales tres niveles pero resulta que Jasleen Johnson de boca directamente de Ron Wyatt le dice Jasleen en la cueva donde está el arca de la alianza la menorá no es así es así y ella lo describió esto es la entrevista que le hicimos en Estados Unidos cuando fuimos a entrevistar a la familia y estaba la amiga de Ron trabajaba con él y dice Ron me dijo que era así por lo tanto no es así es así es tridimensional por lo tanto empezamos con Josep a hacer una serie de modelos para ver si podíamos más o menos adivinar por qué al mostrarse horizontal se veían esos tres niveles pero a lo mejor se estaba encubriendo una posición tridimensional hicimos este modelo hicimos este otro modelo y veis que en alguna de las de alguna de las posiciones pam se ve como si fueran en línea ¿de acuerdo? y este desde arriba se ve algo muy especial ¿os recuerdo alguna constelación? bueno eso hay otro día este es uno de los que más me gusta ¿veis como en alguna ocasión se ven las tres como si fuera plana pero en realidad ¿y qué vemos cuando lo ponían así? ¿qué vemos? ¿qué vemos? es que otro modelo aquí gracias a yo sé porque se ha pegado un curro haciendo haciendo modelos yo le decía ah pues ahora este ahora prueba así ahora prueba así y él va y lo hace tú como lo hacía pues yo le veía más cosas y este es el modelo que Yaslin hablando con ella es ella la que ella defiende un modelo de un solo nivel pero bueno eso ya es ya podemos discutir otro día pero todos van a lo mismo arriba tenemos un centro y alrededor seis brazos bueno tres brazos pero seis distribuidos y entonces ¿qué? ¿qué nos parece esto? ¿qué nos parece? tenemos la rueda que vio Ezequiel cuyo centro es el costado traspasado de Jesús y en nuestra menorá ¿cuál es el centro? ¿cuál es el cuatro mil? ¿y el centro qué es? la llaga y no es Cristo el centro es Tavec en hebreo centro es Tavec viene de Tau es cruz el centro es la cruz el medio es la cruz que está imitando todo esto la iglesia verdadera de Cristo el candelabro es la iglesia de Cristo las ruedas son la iglesia de Cristo enviando el mensaje final al mundo es la iglesia de Cristo es una rueda con un eje que es el costado un torbellino ya para acabar del centro salen toda una serie de radios o rayos que también dice salen rayos del centro de la rueda lo hemos leído salen rayos del centro del cubo salen rayos ya alguien se estará acordando de algún versículo ¿no? ¿no? y van a parar a esas partes de fuera que eso es todo la la llanta pero esa llanta no es así entera está hecha por trocitos porque si no no tienes una madera toda redonda entonces cada llanta de estas tiene esa forma curva especial ¿verdad? ¿me recuerda algo una forma curva? resulta que gap es forma curva es como una ceja una espalda curvada ¿no? ¿suena curvo? relacionado con la llaga una costilla una costilla fijaros porque algo sale de ahí del centro y el centro es la llaga y de la llaga salen ¿qué? rayos pero rayos ¿qué? brillantes ¿verdad? brillantes rayos brillantes entonces ¿qué está imitando todo esto? el sol del centro salen los rayos de la llaga salen los rayos brillantes eso lo sabemos porque está escrito lo pone Elena White dice mientras en el mundo protestante se va haciendo más benigno y afectuoso por el hombre de pecado nos ocupará el pueblo nos ocupará el pueblo de Dios no no ocupará el pueblo de Dios su lugar como ejército aguerrido y valiente de Jesucristo para hacer frente al conflicto que debe venir mientras los hijos del todopoderoso escondan sus vidas con Cristo en Dios la Babilonia mística no se ha no se ha abstenido de la sangre de los santos la Babilonia mística ella hablaba de una rueda mística y la Babilonia también es una Babilonia mística entonces van todos sobre lo mismo sobre esas ruedas ¿eh? y no estaremos completamente despiertos y alerta para atesorar los rayos luminosos que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria ¿qué luz es la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria? ¿cuál es el ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria? el cuarto el cuarto el resplandor es como la luz del sol rayos brillantes salen de su costado ahí está escondido su poder recordemos que es mano pero en Aguay dice que es aquí se debe interpretar como costado por lo tanto tenemos el sol que es sol de justicia porque es Cristo mismo pero también que es la llaga el sol es el costado traspasado de Jesús es lo que ilumina toda la tierra ¿no el sol lo ilumina toda la tierra el sol? bueno te diría un lado ¿no? hay otro lado que no pero al final toda la tierra es iluminada por el sol todo da vuelta sobre el mismo punto damos vuelta sobre el mismo eje lo que ilumina toda la tierra es el costado traspasado de Jesús es el cuarto ángel y no el culto falso solar el culto solar está imitando no solo a Cristo está imitando al tercer Elías hay que comprender eso van a ponernos un tercer Elías falso ya se está erigiendo como tal y también ha hablado de la llaga ha hablado de la sangre el ecumenismo de la sangre dice él como los matan a todos estamos unidos por eso no tiene nada que ver con esto nada que ver bueno hemos acabado vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor te damos muchísimas gracias porque de nuevo has mostrado luz una luz esta vez especial una luz que nos deja a todos totalmente casi ciegos pero que la vida nos hace ver Señor todo lo que tenías ahí escondido ayúdanos a comprender ayúdanos a ver más queremos más Señor porque hay mucha gente que aún no sabe que aún no tiene tenemos que llegarles con todo esto nueva era y todo lo que está metiendo ahora Señor va en esta dirección ayúdanos a mostrarle el original te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados Amén